Deportes Magallanes anunció este miércoles la renovación de su entrenador Nicolás Núñez hasta el 2024. Con Núñez al mando de la academia, se está viviendo una espectacular campaña en el torneo de ascenso, en el que son líderes con amplio margen, consiguiendo 14 triunfos y dos empates, cerrando una campaña perfecta en la primera rueda, con 44 puntos, de 48 posibles. Tomás Budeli, representante del delantero venezolano Cristian Santos, dejó abierta la puerta a una eventual salida de Colo Colo, así lo dejó saber en conversación con el medio de cooperativa, señalando lo siguiente. Cristian tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, a no ser que el club Colo Colo traiga alguna otra opción, nos mantendremos en esta situación que es la normal, lo que corresponde. Así también el representante descartó que exista una evaluación del desempeño del jugador, en lo que va de la temporada, pero si fue enfático en señalar que si Colo Colo quiere desprenderse del jugador, solo tienen que sentarse a negociar. El mercado de pase se abrió en Chile, ahora el mercado de afuera es más largo, así que si Colo Colo tiene alguna intención de liberar cupo, ellos tienen mi teléfono y me conocen, sería cuestión de hablar nada más. Universidad Católica será local en San Carlos de Apoquindo para su encuentro de octavo de final de la Copa Suramericana ante Sao Paulo, programado para el jueves 30 de junio. El partido de ida de la ronda de los 16 equipos figuraba en el estadio nacional como escenario, pero el recinto de Ñuñoa sigue imposibilitado de ser usado. Por esto el choque se jugará en la precordillera, así lo dejó saber el medio del mercurio, por lo que el recinto de los estudiantiles seguirá operativo por algunas semanas más, para luego poner manos a la obra y construir el nuevo estadio cruzado. Luego de lo que fue su préstamo en Galatasaray, el expulgar no continúa en Fiorentina, según detalló Calcio Mercato, el volante chileno no tiene opciones de seguir en la escuadra viola tras su paso por Turquía, y la directiva del club le buscará una salida en esta ventana de transferencias. Así el jugador de 28 años deberá definir su próximo destino, ya que no lo contemplan para la siguiente temporada en Italia, y no se cierran a nada, tal como expresó el medio citado, en el club están abiertos a una posible venta, o en el peor caso a cederlo en una nueva ocasión. La NFP atraviesa una compleja crisis económica, situación a la que se suma una querella presentada por Deportes Antofagasta, por motivos de apropiación indebida y administración desleal, en el contexto de la venta del canal del fútbol a Turner, así como lo explicamos en un video anterior en el canal. Según publicó la tercera, la dirigencia Puma denunció al organismo presidido por Pablo Milad, debido al no pago del dinero correspondiente a la venta del CDF. La acción judicial ya habría sido declarada admisible por el décimo tercer jugado de garantía de Santiago. Universidad Católica podría perder un volante en este mercado de fichajes, se trata de Sebastián Galani, esto porque en diálogo con el programa Vistazo Deportivo de la Radio Guayacán, Sergio Morales, administrador de Coquín Bonido y gerente general de Mundo Futuro, empresa que representa al jugador, confesó que Galani es opción para el conjunto pirata para afrontar el segundo semestre. Ahora habrá que esperar las negociaciones, aunque vale mencionar que Sebastián Galani es formado en las divisiones inferiores de Coquín Bonido, donde estuvo en dos temporadas, luego pasó a Universidad de Chile, y esta temporada arribó a Universidad Católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!